Los verdaderos santos, cuando están ausentes del cuerpo, están presentes con el Señor. Por Jonathan Edwards Estamos confiados si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8 El apóstol en este pasaje está dando una razón por la cual continuó con tanta audacia e inmutable firmeza, a través de tantos trabajos, sufrimientos y peligros de su vida, en el servicio a su Señor, por lo que sus enemigos, los falsos maestros, entre estos los corintios, a veces lo reprochaban como si estuviera fuera de sí y conducido por una especie de locura. En la última parte del capítulo anterior, el apóstol le informa a los corintios cristianos que la razón por la que hizo esto fue que creía firmemente en las promesas que Cristo había hecho a sus siervos fieles sobre una gloriosa recompensa eterna futura, y sabía que estas aflicciones presentes eran ligeras, y sólo por un momento, en comparación con ese peso de gloria mucho más excelente y eterno. El mismo discurso continúa en este capítulo, en el que el apóstol insiste aún más en la razón que había dado de su constancia en el sufrimiento y la exposición a la muerte en la obra del ministerio, incluso el estado más feliz que esperaba después de la muerte. Primero, el gran privilegio futuro que el apóstol esperaba, el de estar presente con Cristo. Las palabras en el original significan correctamente habitar con Cristo, como en el mismo país o ciudad, o hacer un hogar con Cristo. Segundo, cuando el apóstol esperaba este privilegio, es decir, cuando estuviera ausente del cuerpo, no esperar hasta la resurrección, cuando el alma y el cuerpo se unirán de nuevo. Él expresa lo mismo en su epístola a los filipenses, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Tercero, el valor que el apóstol asignó a este privilegio fue tal que, por causa de él, eligió estar ausente del cuerpo. Estaba dispuesto, o como la palabra significa apropiadamente, le sería más placentero renunciar a la vida presente y a todas sus satisfacciones y obtener este gran beneficio, en lugar de continuar aquí. Cuarto, el beneficio presente que el apóstol obtuvo por su fe y esperanza en este futuro privilegio, y por su gran valor por él, es decir, que de aquí recibió coraje, seguridad y constancia de ánimo, de acuerdo con el verdadero significado de la palabra que se traduce como, estamos confiados. El apóstol está dando ahora una razón de esa fortaleza y estabilidad inmutable de mente, con la cual pasó por esos extremos trabajos, dificultades y peligros que mencionan este discurso. De manera que, en medio de todo no se desmayó, no se desanimó, sino que tuvo luz constante y apoyo interior, fuerza y consuelo en medio de todo, de acuerdo con el verso 10 del capítulo anterior. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y lo mismo se expresa más particularmente en los versos 8, 9 y 10 de este capítulo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y en el siguiente capítulo, versos 4 al 10, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí y vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entre las muchas observaciones útiles que podrían surgir del texto, solo insistiré en aquella que se encuentra más claramente ante nosotros en las palabras, a saber, las almas de los verdaderos santos, cuando dejan sus cuerpos en la muerte, van a estar con Cristo. Las almas de los santos que han partido van a estar con Cristo en los siguientes aspectos. Primero, van a habitar en el mismo lugar bendito con la naturaleza humana glorificada de Cristo. La naturaleza humana de Cristo aún existe. Él sigue siendo y seguirá siendo por toda la eternidad, tanto Dios como hombre. Toda su naturaleza humana permanece, no solo su alma humana, sino también su cuerpo humano. Su cuerpo muerto resucitó de entre los muertos. Y lo que fue levantado de entre los muertos fue exaltado y glorificado a la diestra de Dios. Lo que estaba muerto ahora está vivo y vive para siempre. Por lo tanto, hay un lugar específico, una parte particular de la creación externa, a la que Cristo fue y donde permanece. Y este lugar es lo que llamamos el cielo más alto, o el cielo de los cielos, un lugar más allá de todos los cielos visibles. Efesios 4, versículos 9 y 10 dice, Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es el mismo lugar que el apóstol llama al tercer cielo. Segunda de Corintios 12, versículo 2. Contando el cielo aéreo como el primero, el cielo estrellado como el segundo, y el cielo más alto como el tercero. Este es el hogar de los ángeles santos. Se les llama los ángeles de los cielos. Mateo 24, versículo 36. Los ángeles que están en el cielo. Marcos 13, 32. Los ángeles de Dios en el cielo. En Mateo 22, 30. Y Marcos 12, 25. Se dice que ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 18, versículo 10. Y en otros lugares se les representa a menudo como estando delante del trono de Dios, o rodeando su trono en el cielo, y enviados desde allí, y descendiendo desde allí en mensajes a este mundo. Y es allí donde son llevadas las almas de los santos fallecidos cuando mueren. No se les reserva en algún lugar distinto del cielo más alto, un lugar de descanso, en el que se les manifiesta hasta el día del juicio, como algunos imaginan, lo que llaman el Hades de los Bienaventurados, sino que van directamente al cielo mismo. Este es el hogar de los santos, siendo la casa de su Padre. Ellos son peregrinos y extranjeros en la tierra. Y este es el otro y mejor país al que viajan. Hebreos 11, versículos 13 al 26. Esta es la ciudad a la que pertenecen. Filipenses 3, versículo 20 dice, Por lo tanto, sin duda este es el lugar al que el apóstol se refiere en mi texto cuando dice, Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Segunda de Corintios 5, versículo 8, que es el verdadero significado de las palabras del original. ¿Qué puede ser esta casa o ciudad o país, si no esa casa que se menciona en otros lugares como su hogar adecuado, la casa de su Padre, la ciudad y el país que pertenecen adecuadamente, y donde viajan todo el tiempo que continúan en este mundo, y la casa, ciudad y país donde sabemos que está la naturaleza humana de Cristo? Este es el descanso de los santos. Aquí está su corazón mientras viven, y aquí está su tesoro, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1, versículo 4. Y por tanto, nunca podrán tener su descanso propio y completo hasta que lleguen aquí. Así que sin duda sus almas, cuando están ausentes de sus cuerpos, cuando las Escrituras los representan en su estado de perfecto descanso, llegan aquí. Es en los cielos donde van aquellos santos que dejan este mundo para ir a su descanso en otro mundo, sin morir, como en Ob y Elías. Elías fue visto ascendiendo al cielo como lo fue Cristo, y es al mismo lugar de descanso al que se supone que van aquellos santos que dejan el mundo para ir a su descanso por medio de la muerte. Moisés, cuando murió en la cima del monte, ascendió al mismo lugar glorioso que Elías, quien ascendió sin morir. Son compañeros en otro mundo, como aparecieron juntos en la transfiguración de Cristo. Estuvieron juntos en ese momento con Cristo en el monte, cuando hubo una muestra o ejemplo de su gloria en el cielo. Y sin duda estuvieron juntos después, cuando fue en realidad plenamente glorificado en el cielo. Y allí, sin duda, ascendió el alma de Esteban cuando expiró. Las circunstancias de su muerte lo demuestran. Como tenemos cuenta de ello en Hechos 7, versículo 55. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí que veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Antes de su muerte, tuvo una visión extraordinaria de la gloria de su Salvador que había sido recibido en el cielo, no sólo para Él, sino para Él, y para todos los fieles seguidores, para que pudiera ser animado por la esperanza de esta gloria, y dispuesto a dar su vida por Él. En consecuencia, muere con la esperanza de esto, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con lo que sin duda quería decir, recibe mi espíritu para estar contigo en esa gloria, en la que ahora te he visto en el cielo a la diestra de Dios. Y allí es donde ascendió el alma del ladrón arrepentido en la cruz. Cristo le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es lo mismo que el tercer cielo, como se ve en 2 Corintios 12, versículos 2 al 4. Allí lo que se llama el tercer cielo en el versículo 2, en el versículo 4 se llama el paraíso. Las almas de los apóstoles y profetas fallecidos están en el cielo, como se manifiesta en Apocalipsis 18, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas. La iglesia de Dios se distingue en las Escrituras, de vez en cuando, en estas dos partes, la que está en el cielo y la que está en la tierra. Efesios 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Colosenses 1, versículo 20 dice, Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué cosas en el cielo son aquellas por las cuales se ha hecho la paz mediante la sangre de la cruz de Cristo, y que han sido reconciliadas con Dios por él, sino los santos en el cielo? De manera similar, leemos en Efesios 1, versículo 10, acerca de Dios reuniendo en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Los espíritus de los justos hechos perfectos están en la misma ciudad del Dios vivo, y la Jerusalén celestial con la innumerable compañía de ángeles y Jesús, el mediador del nuevo pacto, como se menciona en Hebreos 12, versículos 22 al 24. La iglesia de Dios a menudo es llamada en las escrituras por el nombre de Jerusalén, y el apóstol habla de la Jerusalén que está arriba o que está en el cielo, como la madre de todos nosotros. Segundo, las almas de los verdaderos santos, cuando dejan sus cuerpos en la muerte, van a estar con Cristo, como van a habitar en la vista o presencia inmediata, plena y constante de Él. Cuando estamos ausentes de nuestros queridos amigos, están fuera de nuestra vista. Pero cuando estamos con ellos, tenemos la oportunidad y satisfacción de verlos. Así como los santos están en el cuerpo y están ausentes del Señor, Él está en varios aspectos fuera de nuestra vista. Primera de Pedro 1, versículo 8, dice, A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tienen de hecho en este mundo una visión espiritual de Cristo, pero ven a través de un espejo oscuro y con gran interrupción, pero en el cielo lo verán cara a cara. Primera de Corintios 13, versículo 12. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Su visión beatífica de Dios está en Cristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, por el cual su gloria resplandece en el cielo, a la vista de los santos y ángeles allí, así como aquí en la tierra. Él es el sol de su justicia, que no sólo es la luz de este mundo, sino también el sol que ilumina la Jerusalén celestial, cuyos rayos brillantes hacen que la gloria de Dios resplandezca allí, iluminando y haciendo feliz a todos los habitantes gloriosos. La gloria de Dios la ilumina, y el cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, versículo 23. Nadie ve a Dios el Padre directamente, quien es el Rey eterno, inmortal e invisible. Cristo es la imagen de ese Dios invisible, por la cual es visto por todas las criaturas elegidas. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Él lo ha declarado y manifestado. Nadie ha visto el Padre directamente, excepto el Hijo, y nadie más ve al Padre de ninguna otra manera que no sea por la revelación del Hijo. Y en el cielo, los espíritus de los justos hechos perfectos lo ven como es. Contemplan su gloria. Ven la gloria de su naturaleza divina, que consiste en toda la gloria de la Deidad, la belleza de todas sus perfecciones, su gran majestad, poder omnipotente, su infinita sabiduría, santidad y gracia. Y ven la belleza de su naturaleza humana glorificada, y la gloria que el Padre le ha dado, como Dios hombre y mediador. Para este fin, Cristo deseó que sus santos pudieran. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Juan 17, versículo 24. Y cuando las almas de los santos abandonen sus cuerpos para ir a estar con Cristo, contemplan la maravillosa gloria de esa gran obra suya, la obra de la redención y el glorioso camino de la salvación por Él. Tienen una visión más clara de las profundidades insondables de la sabiduría y el conocimiento de Dios, y las más brillantes manifestaciones de la infinita pureza y santidad de Dios. Ven en ese camino y obra, ven de manera mucho más clara que los santos aquí, cuál es su anchura y la longitud, la profundidad y la altura de la gracia y el amor de Cristo, que se manifiesta en su redención. Y como ven las riquezas y la gloria inefables del atributo de la gracia de Dios, también ven de manera más clara y entienden el amor eterno y mensurable de Cristo por ellos en particular. Y en resumen, ven todo en Cristo que tiende a encender e inflamar el amor, y todo lo que tiende a gratificar el amor, y todo lo que tiende a satisfacerlos. Y esto de manera más clara y gloriosa, sin ninguna oscuridad o engaño, sin ningún impedimento o interrupción. Ahora los santos, mientras están en el cuerpo, ven algo de la gloria y el amor de Cristo, como nosotros en el amanecer de la mañana. Vemos algo de luz reflejada del sol mezclada con la oscuridad, pero cuando se separan del cuerpo, ven a su glorioso y amoroso Redentor, como vemos al sol cuando se levanta, y muestra todo su disco por encima del horizonte con sus rayos directos en un hemisferio claro y con un día perfecto. Tercero, las almas de los verdaderos santos, cuando están ausentes del cuerpo, van a estar con Jesucristo, ya que son llevadas a una conformidad y unión perfecta con Él. Su conformidad espiritual comienza mientras están en el cuerpo. Aquí, al contemplar como en un espejo la gloria del Señor, son transformados en la misma imagen, pero cuando llegan a verlo como es en el cielo, entonces se vuelven como Él de otra manera. Esa vista perfecta abolirá todo rastro de deformidad, desacuerdo y de semejanza pecaminosa, como toda oscuridad es abolida ante el resplandor completo de la luz meridiana del sol. Es imposible que el menor grado de oscuridad pueda permanecer ante tal luz. Así, es imposible que el menor grado de pecado y de deformidad espiritual pueda permanecer en la vista de la belleza y gloria espiritual de Cristo como los santos disfrutan en el cielo. Cuando ven a ese sol de justicia sin nube, ellos mismos brillan como el sol, y serán como pequeños soles sin mancha, porque entonces ha llegado el momento en que Cristo presenta a sus santos a sí mismo, en una belleza gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, y teniendo santidad sin mancha. Y entonces la unión de los santos con Cristo se perfecciona. Esto también comienza en el mundo. La unión relativa se comienza y se perfecciona de una vez, cuando el alma se une por primera vez a Cristo por fe. La unión real que consiste en la unión de corazones y afectos, y en la unión vital comienza en el mundo y se perfecciona en el siguiente. La unión del corazón del creyente con Cristo comienza cuando su corazón es atraído a Cristo, por la primera revelación de la excelencia divina en la conversión, y consecuentemente a esta atracción y unión de su corazón con Cristo, se establece una unión vital con Cristo, por la cual el creyente se convierte en un vástago vivo de la vid verdadera, viviendo por una comunicación de la savia y el jugo vital del tronco y la raíz, y un miembro del cuerpo místico de Cristo, viviendo por una comunicación de influencias espirituales y vitales desde la cabeza, y por una especie de participación de la propia vida de Cristo. Pero mientras los santos están en el cuerpo, hay mucha distancia restante entre Cristo y ellos, hay restos de alienación, y la unión vital es muy imperfecta, y así, consecuentemente, la comunicación de vida espiritual e influencias vitales. Hay mucho entre Cristo y los creyentes para mantenerlos separados, mucho pecado que habita en ellos, mucha tentación, un mundo de objetos carnales, para mantener alejada el alma de Cristo, y obstaculizar una coalescencia perfecta. Pero cuando el alma deja el cuerpo, todos los obstáculos e impedimentos serán removidos, toda pared separadora será derribada, y todo impedimento será eliminado, y toda distancia cesará. El corazón estará completamente y para siempre unido y ligado a Él, por una vista perfecta de su gloria. Y la unión vital entonces será llevada a la perfección. El alma vivirá perfectamente en y sobre Cristo, siendo perfectamente llena de su espíritu, y animada por sus influencias vitales, viviendo, por así decirlo, sólo por la vida de Cristo, sin ningún resto de muerte espiritual o vida carnal. Cuarto, las almas de los santos fallecidos están con Cristo, disfrutando de una gloriosa e inmediata comunión y conversación con Él. Cuando estamos presentes con nuestros amigos, tenemos la oportunidad de tener una conversación libre e inmediata con ellos, lo cual no podemos tener en su ausencia, y por lo tanto, debido a la comunión mucho más libre, perfecta e inmediata con Cristo que los santos disfrutan cuando están ausentes del cuerpo, se les representa adecuadamente como presentes con Él. La comunión más íntima se convierte en la relación en la que los santos se encuentran con Jesucristo, y especialmente se convierte en la unión más perfecta y gloriosa en la que serán llevados con Él en el cielo. No son simplemente siervos de Cristo, sino sus amigos. Juan 15, versículo 15. Sus hermanos y compañeros. Salmo 122, versículo 8. Sí, son la esposa de Cristo. Están comprometidos o desposados con Cristo mientras están en el cuerpo. Pero cuando van al cielo, entran en el palacio del Rey. Su matrimonio con Él ha llegado, y el Rey los lleva a sus cámaras en verdad. Luego van a vivir con Cristo constantemente, a disfrutar de la conversación más perfecta con Él. Cristo conversó de manera más amistosa con sus discípulos en la tierra. Admitió a uno de ellos a recostarse sobre su pecho, pero ellos son admitidos mucho más plenamente y libremente a conversar con Él en el cielo. Aunque Cristo está allí en un estado de reinando en la majestad y gloria del soberano Señor y Dios del cielo y la tierra, sin embargo, esto no impedirá la intimidad y la libertad de la comunión, sino que la promoverá. Porque Él está así exaltado, no sólo para sí mismo, sino para ellos. Él está establecido en esta gloria por cabeza, sobre todas las cosas por su causa. Para que puedan ser exaltados y glorificados, y cuando vayan al cielo donde está Él, serán exaltados y glorificados con Él, y no se mantendrán a una distancia más temerosa de Cristo, sino que se les permitirá acercarse más y tener una mayor intimidad. Porque serán inefablemente más aptos para ello, y Cristo en circunstancias más aptas para atorgarles esta bienaventuranza. Ver la gloria de su amigo y Redentor no los asustará a una distancia, ni los hará temer un acercamiento cercano, sino que por el contrario los atraerá poderosamente, los alentará y los comprometerá una santa libertad. Porque sabrán que es Él quien es su propio Redentor, amado amigo y Esposo, el mismo que los amó con un amor moribundo, y los redimió para Dios por su sangre. Mateo 14, versículo 27. Yo soy, no temáis. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último, y que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y la naturaleza de esta gloria de Cristo que verán será tal que los atraerá y los alentará. Porque no sólo verán una majestad y grandeza infinitas, sino una gracia infinita, con descendencia, dulzura, gentileza y dulzura, igual a su majestad. Porque Él aparece en el cielo, no sólo como el león de la tribu de Judá, sino como el Cordero, y el Cordero en medio del trono. Apocalipsis 5, versículos 5, y 6. Y este Cordero en medio del trono será su pastor, para alimentarlos y los guiará a fuentes de aguas de vida. Apocalipsis 7, versículo 17. De modo que la vista de la gran majestad real de Cristo no los atemoriza, sino que sólo servirá para aumentar su placer y sorpresa. Cuando María estaba a punto de abrazar a Cristo, llena de alegría al verlo vivo de nuevo después de su crucifixión, Cristo le prohíbe hacerlo por el momento. Juan 20, versículos 16 y 17. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como si dijera, este no es el momento ni el lugar para esa libertad que tu amor por mí desea. Esto está destinado en el cielo después de mi ascenso. Voy allí, y ustedes que son mis verdaderos discípulos, pronto estarán allí conmigo en gloria. Y entonces no habrá restricciones. Ese es el lugar destinado para las expresiones más perfectas de complacencia y cariño, y para la plena experiencia del amor mutuo. Y en consecuencia, las almas de los santos fallecidos con Cristo en el cielo tendrán a Cristo, por así decirlo, desenmascarado ante ellos, manifestando esas riquezas infinitas de amor hacia ellos, que han estado allí desde la eternidad, y podrán expresar su amor por él de una manera infinitamente mejor de lo que pudieron hacer mientras estaban en el cuerpo. Así comerán y beberán abundantemente, y nadarán en el océano de amor y serán eternamente absorbidos en los rayos divinos, infinitamente brillantes, infinitamente suaves y dulces del amor divino, recibiendo eternamente esa luz, eternamente llenos de ella, y eternamente rodeados por ella, y reflejándola eternamente de nuevo al manantial de ella. Quinto. Las almas de los santos, cuando dejan sus cuerpos al morir, van a estar con Cristo, y son recibidas en una gloriosa comunión con Él en su bienaventuranza. Así como la esposa es recibida para tener una posesión conjunta de la propiedad de su esposo, y como la esposa de un príncipe participa con Él en sus posesiones y honores principescos, así la iglesia, la esposa de Cristo, cuando llegue al matrimonio y sea recibida para habitar con Él en el cielo, compartirá con Él su gloria. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos y tomó posesión de la vida eterna, no lo hizo como una persona privada, sino como cabeza pública de todos sus redimidos. Tomó posesión de ella por ellos, así como por Él mismo, y juntamente con Él nos resucitó. Efesios 2, versículos 5 y 6. De la misma manera, cuando Él ascendió al cielo y fue exaltado a gran gloria allí, también lo hizo como persona pública. Tomó posesión del cielo no sólo para Él mismo, sino para su pueblo, como su precursor y cabeza, para que ellos también pudieran ascender a sentarse juntos en lugares celestiales con Él. Escribiré sobre Él mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, versículo 12. Esto significa que Cristo los hace partícipes de su propia gloria y exaltación en el cielo. Su nuevo nombre es el nuevo honor y gloria con el Padre que lo invistió cuando lo sentó a su diestra. Como un príncipe que eleva a alguien a una dignidad de su reino, le da un nuevo título. Cristo y sus santos serán glorificados juntos, como dice Romanos 8, versículo 17. Los santos en el cielo tienen comunión o participación conjunta con Cristo en su gloria y bienaventuranza en el cielo, especialmente en los siguientes aspectos. Primero, ellos participan con Él en los deleites inefables que tiene en el cielo, en el gozo de su Padre. Cuando Cristo ascendió al cielo, fue recibido con una gloria y una felicidad peculiar en el gozo de su Padre, quien en su pasión le ocultó su rostro. Un gozo que correspondía a la relación que tenía con el Padre y que era una recompensa adecuada por el gran y arduo servicio que había realizado en la tierra. Entonces mostró la senda de la vida, en su presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, como se dice de Cristo en el Salmo 16, 11. Entonces el Padre lo ha bendecido para siempre, lo llenó de alegría con su presencia, como en el Salmo 21, versículo 6. Los santos, por virtud de su unión con Cristo y al ser sus miembros, participan de alguna manera en su relación filial con el Padre y, por lo tanto, son herederos con el de su felicidad en el gozo de su Padre. Como parece insinuar el apóstol en Gálates 4, versículos 4 al 7. La esposa de Cristo, por virtud de sus desposorios con ese único Hijo de Dios, es por así decirlo, partícipe de su relación filial con Dios y se convierte en hija de el rey. Salmo 45, versículo 13. Y así participa con su divino Esposo en su gozo del Padre, también su Padre. Se da a entender una promesa de eso en las palabras de Cristo a María. Juan 20, versículo 17. Así, los fieles siervos de Cristo entran en el gozo de su Señor, y el gozo de Cristo permanece en ellos, de acuerdo con las palabras de Cristo en Juan 15, versículo 11. Cristo, desde la eternidad, está por así decirlo en el seno del Padre, como objetivo de su complacencia infinita. En Él está la felicidad eterna del Padre. Antes de que el mundo fuera, Él estaba con el Padre, en el gozo de su amor infinito, y tenía un deleite y una felicidad infinita en ese gozo, como Él mismo declara en Proverbios 8, versículo 30. Con Él estaba y ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y cuando Cristo ascendió al Padre después de su pasión, fue a Él, al gozo de la misma gloria y felicidad, en el gozo de su amor, de acuerdo con su oración la noche antes de su crucifixión. Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en la misma oración, Él manifiesta que es su voluntad que sus verdaderos discípulos estén con Él en el gozo y gloria que entonces pidió para sí mismo. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta gloria de Cristo que los santos deben disfrutar con Él, es la que Él tiene en el gozo del amor infinito del Padre, como se desprende de las últimas palabras de esa oración de nuestro Señor en el versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. El amor que el Padre tiene por su Hijo es verdaderamente grande. La Deidad fluye, por así decirlo, completamente y en su totalidad en un torrente de amor hacia Cristo. Y el gozo y el placer de Cristo son proporcionalmente grandes. Ese es el torrente de los deleites de Cristo, el río de su placer infinito, que Él hará que sus santos beban con Él, de acuerdo con el Salmo 36, versículos 8 y 9. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Los santos tendrán placer al participar con Cristo en su placer, y verán la luz en su luz. Participarán con Cristo del mismo río de placer. Beberán la misma agua de vida y el mismo vino nuevo en el reino del Padre de Cristo. Mateo 26, versículo 29. Ese vino nuevo es especialmente ese gozo y felicidad que Cristo y sus verdaderos discípulos disfrutarán juntos en la gloria, que es la compra de la sangre de Cristo, o la recompensa de su obediencia hasta la muerte. Cristo, en su ascensión al cielo, recibió placeres eternos a la diestra de su Padre, y en el gozo del amor de su Padre, como recompensa por su propia muerte o su obediencia hasta la muerte. Pero la misma justicia se cuenta tanto para la cabeza como para los miembros, y ambos tendrán comunión en la misma recompensa, cada uno según su capacidad distinta. Que los santos en el cielo tengan tal comunión con Cristo en su gozo, y que participen con Él en su propio gozo del Padre, manifiesta en gran medida la excelencia trascendental de su felicidad y su admisión a un privilegio mucho más alto en la gloria que los ángeles. Segundo, los santos en el cielo son recibidos a una comunión o participación con Cristo en la gloria de ese dominio al que el Padre lo ha exaltado. Los santos, cuando ascienden al cielo como lo hizo Cristo, y son hechos para sentarse junto con Él en lugares celestiales, y son partícipes de la gloria de su exaltación, son exaltados para reinar con Él. A través de Él son hechos reyes y sacerdotes, y reinan con Él y en Él, sobre el mismo reino. Así como el Padre ha designado un reino para Él, así también lo ha designado para ellos. El Padre ha designado al Hijo para reinar sobre su propio reino, y el Hijo designa a sus santos para que reinen en el suyo. El Padre ha dado a Cristo al sentarse con Él en su trono, y Cristo da a los santos el sentarse con Él en su trono, de acuerdo con la promesa de Cristo en Apocalipsis 3, versículo 21. Cristo, como Hijo de Dios, es el heredero de su reino, y los santos son coherederos con Cristo, lo que implica que son herederos de la misma herencia, para poseer el mismo reino en y con Él, de acuerdo con su capacidad. Cristo, en su reino, reina sobre el cielo y la tierra. Él es designado como el heredero de todas las cosas, y por lo tanto, todas las cosas son de los santos. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ellos. Porque ellos son de Cristo, y están unidos a Él, como se menciona en 1 Corintios 3, versículos 21 al 23. Los ángeles son dados a Cristo como parte de su dominio. Todos son dados para esperar en Él como espíritus ministrantes a Él. Así también todos ellos, incluso los más altos y dignificados, son espíritus ministrantes, para ministrar a aquellos que son herederos de la salvación. Son los ángeles de Cristo, y también son sus ángeles. Tal es la unión de los santos con Cristo, y su interés en Él, que lo que Él posee, ellos lo poseen, de una manera mucho más perfecta y bendita que si todas las cosas les fueran dadas por separado, y por sí mismos, para ser dispuestas según su discreción. Ahora están dispuestos de tal manera que, en todos los aspectos, son lo más bendecidos posible, por una discreción infinitamente mejor que la suya, y al ser dispuestos por su cabeza y esposo, entre quienes hay la unión más perfecta de corazones, y por lo tanto, la unión más perfecta de voluntades, y que son más perfectamente el uno del otro. Así como la esposa glorificada de este gran Rey, reina con Él y en Él, en su dominio sobre el universo, así también participa más especialmente con Él en la alegría y la gloria de su reinado, en su reino de gracia, que es más particularmente reino que Él posee como cabeza de la iglesia, y es el reino en el que ella está especialmente interesada. Fue especialmente para reinar en este reino que Dios del Padre lo exaltó a su trono en el cielo. Él puso a su Rey en su santo monte de Sion, especialmente para que pudiera reinar sobre Sion, o sobre su iglesia, en su reino de gracia, y para que estuviera bajo las mejores ventajas para llevar a cabo los designios de su amor en este mundo inferior. Y por lo tanto, sin duda los santos en el cielo participan con Cristo en la alegría y la gloria del avance y la prosperidad de su reino de gracia en la tierra, y el éxito de su Evangelio aquí, lo que Él considera como la gloria peculiar de su reinado. El buen pastor se regocija cuando encuentra una sola oveja que estaba perdida, y sus amigos y vecinos en el cielo se regocijan con Él en esa ocasión. Esa parte de la familia que está en el cielo seguramente no está desconocida de los asuntos de esta parte de la misma familia que está en la tierra. Los que están con el Rey y están junto a Él, la familia real que habita en su palacio, no son mantenidos en ignorancia de los asuntos de su reino. Los santos en el cielo están con los ángeles, los ministros del Rey, por medio de los cuales Él maneja los asuntos del reino, y quienes continuamente ascendiendo y descendiendo del cielo a la tierra, y uno u otro de ellos diariamente empleados como espíritus ministrantes para cada miembro individual de la iglesia debajo, además del continuo ascenso de las almas de los santos fallecidos de todas las partes de la iglesia militante. Por estas razones, los santos en el cielo deben estar bajo una ventaja mil veces mayor que nosotros aquí para una vista completa del estado de la iglesia en la tierra, y un conocimiento rápido, directo y seguro de todos sus asuntos en cada parte. Y lo que les da una ventaja mucho mayor para tal conocimiento que las cosas ya mencionadas, es su constante presencia en la presencia inmediata de Cristo y en el disfrute de la comunión más perfecta con Él, quien es el Rey que maneja todos los asuntos y tiene un conocimiento absolutamente perfecto de ellos. Cristo es la cabeza de toda la asamblea glorificada, son místicamente su cuerpo glorificado, y lo que la cabeza ve, lo ve para la información de todo el cuerpo, según su capacidad, y lo que la cabeza disfruta es para la alegría de todo el cuerpo. Los santos, al dejar este mundo y ascender al cielo, no salen de la vista de las cosas que pertenecen al reino de Cristo en la tierra, sino que por el contrario, salen de un estado de oscuridad y ascienden por encima de las tinieblas y nubes hacia la luz más clara, a un pináculo en el centro mismo de la luz, donde todo aparece en una vista clara. Tienen una ventaja mucho mayor para ver el estado del reino de Cristo y las obras de la nueva creación aquí, que mientras estaban en este mundo, como un hombre que asciende a la cima de una alta montaña, tiene una mayor ventaja para ver la faz de la tierra, que la que tenía mientras estaba en un valle profundo o en un bosque espeso debajo, rodeado por todos lados con esas cosas que impedían y limitaban su vista. La felicidad de los santos en el cielo consiste en gran medida en contemplar la gloria de Dios que aparece en la obra de la redención, porque es por esto principalmente que Dios manifiesta su gloria, la gloria de su sabiduría, santidad, gracia y otras perfecciones, tanto a los santos como a los ángeles, como es evidente por muchas escrituras. Y por lo tanto, sin duda su felicidad consiste en gran medida en contemplar el progreso de esta obra en su aplicación y éxito, y los pasos por los que el poder infinito y la sabiduría la llevan a su consumación. Y los santos en el cielo están bajo una ventaja indescriptiblemente mayor para tomar el placer de contemplar el progreso de esta obra en la tierra, y es más evidente para aquellos que están en el cielo, ya que tiene mayores ventajas para ver y entender los maravillosos pasos que la sabiduría divina toma en todo lo que hace, y los gloriosos fines que se obtienen, la oposición que Satanás hace, y cómo es derrotado. Ellos pueden ver mejor la conexión de un evento con otro, y el hermoso orden de todas las cosas que suceden en la iglesia en diferentes edades, que para nosotros parecen confusas. No sólo ven estas cosas y se regocijan en ellas, como una vista gloriosa y hermosa, sino como personas interesadas, como Cristo está interesado, como poseedores de estas cosas en Cristo y reinando con Él en este reino. El éxito de Cristo en su obra de redención al traer almas a sí mismo, aplicando sus beneficios salvadores por su espíritu y el avance del reino de la gracia en el mundo, es la recompensa especialmente prometida a Él por su Padre en el pacto de redención, por el servicio difícil que realizó mientras estuvo en forma de siervo. Pero los santos serán recompensados con Él. Ellos participarán con Él en la alegría de esta recompensa, porque esta obediencia que se recompensa se les cuenta a ellos como miembros suyos, como se observó anteriormente. Esta fue especialmente la alegría que se presentó a Cristo, por la cual Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Y su alegría es la alegría de todo el cielo. Los que están con Él en el cielo están bajo las mayores ventajas para participar con Él en esta alegría, porque tienen una comunión perfecta con Él, a través de quien, y en comunión con quien, disfrutan y poseen toda su herencia celestial, toda su felicidad celestial. Tanto como todo el cuerpo tiene todo su placer de la música por el oído, y todo el placer de su comida por la boca y el estómago, y todo el beneficio y refresco del aire por los pulmones. Los santos, mientras están en la tierra, oran y trabajan por lo mismo por lo que Cristo trabajó, es decir, el avance del reino de Dios entre los hombres, promoviendo la prosperidad de Sion y florecimiento de la religión en este mundo. Y la mayoría de ellos han sufrido por ese fin, como lo hizo Cristo, han participado de su cabeza en sus sufrimientos. Y cumplo en mi carne, como lo expresa el apóstol, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y por lo tanto, participarán con Él de la gloria y la alegría del fin obtenido. Romanos 8, versículo 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Timoteo 2, versículo 12. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Cristo, cuando sus sufrimientos pasaron y dejó la tierra y ascendió al cielo, estaba lejos de haber terminado con el reino en esta tierra, sino que como si apenas hubiera comenzado, y ascendió precisamente con ese fin, para que pudiera poseer y disfrutar más plenamente este reino, para que pudiera reinar en Él y estar bajo las mejores ventajas para ello, tanto como un rey asciende a un trono para reinar sobre su pueblo y recibir el honor y la gloria de su dominio. Los santos tampoco han terminado con el reino de Cristo en la tierra cuando dejan la tierra y ascienden al cielo. Venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Díaz, y le hicieron acercarse delante de Él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7, versículos 13 y 14. Lo cual se cumplirá eminentemente después de la ruina del anticristo, que es especialmente el tiempo del reino de Cristo. Y lo mismo que es el tiempo en que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, como se dice en el versículo 27 del mismo capítulo. Es porque reinarán en Cristo y con Cristo. El Altísimo, como parece insinuarse en las palabras que siguen, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este versículo es verdadero no sólo de los santos de la tierra, sino también de los santos del cielo. Por lo tanto, los santos del cielo, teniendo en cuenta este tiempo, cantan en Apocalipsis 5, versículo 10, y reinaremos sobre la tierra. Y de acuerdo con esto, se representa después que cuando llega el tiempo mencionado, las almas de aquellos que en épocas anteriores habían sufrido con Cristo, reinan con Él, como si les hubiera dado una nueva vida y alegría, en esa bendita resurrección espiritual, que entonces será de la iglesia de Dios en la tierra. Y así es que se dice en Mateo 5, versículo 5, Bienaventurados los mansos, los que mansamente y con paciencia sufren con Cristo y por Él, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra será su heredad, y reinarán en la tierra con Cristo. Cristo es el heredero del mundo, y cuando llegue el tiempo designado de su reino, se les dará su herencia, y luego los mansos que son coherederos recibirán la tierra por heredad. El lugar en el Antiguo Testamento de donde se toman las palabras, lleva una verdadera interpretación de ellas. Salmo 37, versículo 11 dice, Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Que hay una referencia en estas últimas palabras, abundancia de paz, a la paz y a la bienaventuranza de los últimos días, podemos estar seguros al comparar estas palabras con el Salmo 72, versículo 7, Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Y en Jeremías 33, versículo 6, Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así como en Isaías 2, versículo 4, Miqueas 4, versículo 3, Isaías 11, versículo 6 al 9, y en muchos otros versículos paralelos. Los santos en el cielo estarán tanto con Cristo en el reinado sobre las naciones y en la gloria de su dominio en ese tiempo, como estarán con Él en el honor de juzgar al mundo en el último día. La promesa de Cristo a sus discípulos en Mateo 19, versículos 29, parece tener una especial relación con lo primero. En el versículo 28, Cristo promete a los discípulos en el futuro, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Los santos en el cielo reinando en la tierra en el glorioso día postrero se describen en lenguaje adaptado a esta promesa de Cristo en Apocalipsis 20, versículo 4, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo. Y la promesa en el siguiente versículo, en Mateo 19, versículo 29, parece tener su cumplimiento en el mismo tiempo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Es decir, en el tiempo en que los santos heredarán la tierra y reinarán sobre ella, la tierra, con todas sus bendiciones y cosas buenas, será dada en gran abundancia a la iglesia, para ser poseída por los santos. Esto lo recibirán en el mundo presente, y en el tiempo venidero la vida eterna. Los santos en el cielo participarán con Cristo en el triunfo y la gloria de las victorias que Él obtendrá en ese futuro y glorioso tiempo, sobre los reyes y las naciones del mundo, que a veces se representan por su gobierno sobre ellos con vara de hierro, y despedazándolos como vaso de alfarero. A lo que sin duda se hace referencia en Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y en el Salmo 149, versículos 5 al 9. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, esto es, en su estado separado después de la muerte. Compárese en Isaías 57, versículos 1 y 2. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar con ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. En consecuencia, cuando Cristo aparezca montado en su victoria sobre el Anticristo, en Apocalipsis 19, las huestes del cielo aparecen saliendo con él en vestiduras de triunfo, versículo 14. Y cuando el Anticristo es destruido, se llama a los habitantes del cielo y a los santos apóstoles y profetas a regocijarse, capítulo 18, versículo 20. Y en consecuencia, toda la multitud de los habitantes del cielo, en esa ocasión, parecen exaltar y alabar a Dios con gran alegría, capítulo 19 y capítulo 11, versículo 5. Y también se le representa como gozosamente regocijándose por la ruina del imperio pagano, en los días de Constantino, capítulo 12, versículo 10. Esto es observable que en todas las visiones de este libro, las huestes del cielo aparecen tan interesadas y preocupadas por los acontecimientos que se refieren al reino de Cristo aquí abajo, como los santos en la tierra. El día del comienzo de la gloria postrera de la iglesia es eminente. El día de las bodas del Cordero, el día de la alegría de su corazón, cuando como el novio se regocija sobre la novia, así se regocijará sobre su iglesia. Y entonces todo el cielo se regocijará enormemente con él. Y por eso dicen en ese momento, en Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Tercero, las almas de los santos fallecidos tienen comunión con Cristo en su bendita y eterna tarea de glorificar al Padre. La felicidad en el cielo no consiste solo en la contemplación y en un mero disfrute pasivo, sino que consiste en gran medida en la acción, particularmente en servir activamente y glorificar a Dios. Esto se menciona expresamente como una gran parte de la bienaventuranza de los santos en su estado más perfecto. Apocalipsis 22, versículo 3. Los ángeles son como una llama de fuego en su ardor y actividad en el servicio de Dios. Los cuatro seres vivientes en Apocalipsis 4 se representan como dando continuamente alabanza y gloria a Dios, y se dice que no descansan día ni noche, versículo 8. Las almas de los santos fallecidos, sin duda, se han convertido en ángeles de Dios en el cielo en este aspecto. Y Jesucristo es el jefe de toda esa asamblea gloriosa, como en otras cosas que pertenecen a su estado bienaventurado, así como en esto de alabar y glorificar al Padre. Cuando Cristo, la noche antes de ser crucificado, oró por su exaltación a la gloria, fue para que pudiera glorificar al Padre. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y sin duda lo hace ahora que está en el cielo, no sólo cumpliendo la voluntad del Padre, en lo que hace como cabeza de la iglesia gobernante del universo, sino también liderando a la asamblea celestial en sus alabanzas. Cuando Cristo instituyó la cena y comió y bebió con sus discípulos en su mesa, dándoles en ella una representación y una promesa de su futura fiesta con Él, y bebiendo vino nuevo en el reino de su Padre, en ese momento los lideró en sus alabanzas a Dios en el himno que cantaron. Y sin duda Él lidera a sus discípulos glorificados en el cielo. David fue el dulce salmista de Israel, y lideró a la gran congregación del pueblo de Dios con sus cantos de alabanza. En esto, así como en innumerables otras cosas, fue un tipo de Cristo, quien a menudo es llamado en la Escritura por el nombre de David. Y muchos de los salmos que David escribió fueron canciones de alabanza que él, por el espíritu de profecía, pronunció en el nombre de Cristo, como cabeza de la iglesia y liderando a los santos en sus alabanzas. Cristo en el cielo lidera la gloriosa asamblea de sus alabanzas a Dios, como Moisés lo hizo con la congregación de Israel en el Mar Rojo, lo cual se deduce de que se dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. En Apocalipsis 19, versículos 5, Juan nos dice lo que oyó. Y salió del trono una voz que decía, Alabada a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así como pequeños y grandes. ¿Quién puede ser el que pronuncia esta voz dentro del trono, sino el Cordero que está en medio del trono, llamando a la gloriosa asamblea de los santos alabar a su Padre y su Dios? ¿Y cuál es la consecuencia de esta voz? La tenemos en todas las palabras siguientes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El uso que daría lo que se ha dicho sobre este tema es de exhortación. Exhorto a todos a buscar con fervor ese gran privilegio del que se ha hablado, que cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes al Señor. No podemos permanecer siempre en estas tiendas terrenales. Son muy frágiles y pronto se desvanecerán y caerán, y están continuamente expuestas a ser derribadas con innumerables medios. Nuestras almas pronto las abandonarán y estarán en el mundo eterno. ¡Oh, cuán infinitamente grande será el privilegio y la felicidad de aquellos que en ese momento vayan a estar con Cristo en su gloria, de la manera que se ha representado! El privilegio de los doce discípulos fue grande, al estar tan constantemente con Cristo como su familia, en su estado de humillación. El privilegio de aquellos tres discípulos fue grande, quienes estuvieron con Él en el monte de su transfiguración, donde se les mostró algo de su futura gloria en el cielo, tal como podrían contemplar en su estado presente, frágil, débil y pecaminoso. Se divirtieron y se deleitaron mucho con lo que vieron, y pensaron en hacer tiendas para quedarse allí y no bajar más del monte. Y grande fue el privilegio de Moisés cuando estuvo con Cristo en el monte Sinaí, y le suplicó que le mostrara su gloria, y vio sus espaldas mientras pasaba y proclamaba su nombre. Pero no es ese privilegio infinitamente mayor, el que se ha mencionado ahora, el privilegio de estar con Cristo en el cielo, donde Él está sentado a la diestra de Dios, en la gloria del Rey y Dios de los ángeles del universo entero, resplandeciendo como la gran luz, el sol brillante de ese mundo de gloria, allí para vivir en la vista plena, constante y eterna de su belleza y resplandor. Allí, de manera más libre e íntima, conversar con Él y disfrutar plenamente de su amor como con sus amigos y su esposa. Allí, tener comunión con Él en el infinito placer y gozo que Él tiene en el disfrute de su Padre. Allí, sentarse con Él en su trono y reinar con Él en la posesión de todas las cosas, y participar con Él en el gozo y la gloria de su victoria sobre sus enemigos, y el avance de su reino en el mundo, y unirse con Él en cánticos de alabanzas a su Padre y su Dios para siempre jamás. ¿No está el privilegio digno de ser buscado con ahínco? En esta dispensación de la providencia, Dios nos recuerda nuestra mortalidad y nos advierte que se acerca el momento en que debemos estar ausentes del cuerpo, y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los verdaderos santos, cuando están ausentes del cuerpo, están presentes con el Señor. Por Jonathan Edwards